Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy vamos a platicar acerca del juego Squid NFT World que es un juego que ha sido desarrollado dentro del Exchange Biswap del que platicábamos en videos anteriores el día de hoy la meta, el objetivo, el propósito de este video es lograr encontrar el equipo más barato posible y mostrarte todo el proceso por si tu quieres comenzar, que tu sepas que es lo que hay que hacer, que es lo que hay que tener así que quédate conmigo que ya comenzamos antes que nada quiero invitarte a que te suscribas al canal, que actives esa campanita, que me regales tu poderosísimo like y me dejes saber en la caja de comentarios que te parece todo este contenido bueno pues vamos a ver que es lo que necesitamos para poder iniciar en este juego te dejo el enlace directamente en la descripción para que tu puedas usar ese enlace tiene referidos este juego, si te lo voy a decir, es un enlace de referido mío pero que sepas que el enlace que yo te estoy proporcionando está configurado para que tu puedas ganar o recibir el 50% de las comisiones que me hubiesen dado a mi las estoy compartiendo con ese 50% de cashback vamos a llamarlo así, mira por aquí está este enlace, ya lo tengo configurado para que esa comisión vaya para ti directamente el 50% y para mi el otro 50% ¿vale? entonces simplemente para que lo tomes en cuenta y lo sepas, además vamos a necesitar por supuesto tener una billetera del estilo Metamask o Truce Wallet y que esta billetera esté ligada con lo que es la Binance Smart Chain ¿vale? también te dejo un enlace a un video en donde puedes ver como vincular tu cuenta de Metamask a lo que es la Binance Smart Chain vamos a necesitar también por supuesto tener algo de BNB aquí para pagar las comisiones y además de el BNB bueno pues vamos a necesitar el token BSW puede ser que directamente compres en Binance el token BSW y lo envíes a tu Metamask o puedes enviar BNB a tu Metamask y después hacer el intercambio dentro de BSwap eso ya depende de cada uno de nosotros pero primero vamos a sacar el presupuesto de cuánto necesitamos de dinero y ya después vemos cómo lo vamos a enviar hacia Metamask, vemos cómo se hace la compra y vemos cómo se juega de una forma muy sencilla entonces si ya tienes por aquí tu billetera de Metamask vas al enlace, conectas tu billetera por aquí arriba te va a salir la opción para conectar la billetera así como lo ves ahora simplemente eliges esta opción se conecta tu billetera y ya tendrás acceso a esta primera parte del juego vamos entonces directamente al Marketplace que es en donde vamos a buscar el presupuesto trataremos de encontrar los tokens más, más pero que más baratos de entrada te vas a necesitar un bus vas a necesitar un bus estos buses nos van a determinar el número de jugadores que podemos tener tú vas a poder tener de entrada me parece que un bus simplemente si te comentaba yo en el video anterior que te recomendaba que estos buses pudieses por lo menos, por lo menos mintear uno de estos buses para que pudieses ir expandiendo tu poder de tener más jugadores entonces vamos a decir el día de hoy que vamos a dejar de lado el mintear porque vamos a hacer el presupuesto más bajo entonces vamos a ir directamente hacia el Marketplace aquí en el Marketplace vamos a encontrar o vamos a tratar de buscar un bus que por lo menos, por lo menos sea de nivel 2 ¿vale? ¿por qué vamos a necesitar un bus de nivel 2 por lo menos? porque la estrategia que yo te voy a presentar el día de hoy va a requerir por lo menos dos jugadores una vez que estamos aquí en el Marketplace vamos a utilizar los filtros para más rápidamente encontrar lo que nosotros queremos por aquí tenemos esto que dice B-Swap Squid Buses vamos a presionarlo luego tenemos por aquí otro filtro que nos pone unas casillas para colocar el precio mínimo o máximo que estamos dispuestos a pagar ¿cómo queremos por lo menos un bus de nivel 2? yo creo que eso debería de andar entre unos 5 a 10 dólares vamos a ponerlo así y vamos a ver si encontramos algo con este presupuesto algo que nos convenga vamos a ir explorando y esto va a ser el trabajo esto será lo complicado quizá mira por aquí hay uno de 10 USDT y bueno me parece una buena opción ok pues ya busqué entre 5 y 6 entre 5 y 7 entre 5 y 8 entre 5 y 9 dólares y no encuentro ningún otro bus más barato así que yo creo que nos vamos a quedar con ese de 10 dólares ya llevamos 10 dólares gastados ahora vamos a lo siguiente vamos a necesitar como te decía por lo menos dos personajes y es aquí donde trataremos de economizar lo más posible vamos a cambiar nuevamente el filtro simplemente presionamos aquí donde dice B-Swap Squid Players y vamos a tratar de encontrar un personaje de nivel 1 que si es posible que tenga por lo menos 400 puntos de energía 400 puntos de energía para eso vamos a buscar personajes que valgan entre 1 y 5 dólares luego vamos a necesitar otro personaje el siguiente personaje sí que necesitará ser de nivel 2 y con el siguiente personaje trataremos de sumar 1000 puntos es decir 400 de 1 más 600 del segundo en total trataremos de sumar 1000 puntos entre más exacto sea el número cerrado mejor para nosotros más rentable ya verás ahora porque te lo comento en un momento más a la hora de pagar los contratos lo vamos a ver que importante es esto que te estoy comentando ok pues he encontrado algunos me voy a quedar con estas opciones por aquí guardadas simplemente para tomarlas en cuenta una de estas tiene 439 puntos de energía 432 438 378 y 458 entonces ahora lo que toca es encontrar un personaje como decía de nivel 2 que esos son un poco más más caros vamos a poner aquí que vaya de vamos a poner de 5 dólares a quizá 10 dólares encontraremos este otro personaje la idea es que este otro personaje sea de nivel 2 lo vamos a reconocer porque tiene el fondo de color azul vamos a ir buscando tú vas a ir haciendo más o menos este ejercicio vamos ahora a aumentar quizá un poco el precio que te parece si lo ponemos a 12 dólares que sea de 8 a 12 dólares voy a seguir explorando haciendo esto mismo hasta que encuentre lo que quiero ok pues he encontrado este jugador por tan solo 11 dólares el equivalente a 11 dólares tiene 613 de energía o sea que nos faltan 387 de energía para poder completar los mil de los prospectos que yo había dejado por aquí guardados creo que ninguno me sirve así que voy a regresar hacia el marketplace a tratar de encontrar uno de esos baratos ok pues he encontrado ya después de un buen rato de estar buscando he encontrado aquí está su complemento 390 puntos de energía nos pasamos por 3 pero está muy accesible mira 490 casi 5 dólares mientras estaba por aquí buscando el otro jugador se vendió ya está vendido mira por aquí dice que hace 8 minutos se vendió por eso yo te decía si lo veo lo compro de una porque no tengo duda en que voy a encontrar su complemento entonces ya tenemos por aquí este que nos hubiese costado 11 dólares 11 dólares vamos a ir haciendo por ahí la cuenta que gastamos 10 dólares en el bus más 11 dólares de este personaje más 5 dólares de este segundo personaje más 5 dólares ya tenemos nuestros NFTs por tan solo 26 dólares 26 dólares llevamos gastados hasta este momento y ahora vamos a sacar la cuenta de los demás tokens que vamos a necesitar que son ya prácticamente fijos una vez que ya tengamos entonces nuestros tokens comprados nuestros NFTs va a ser falta va a ser necesario que guardemos que estaquemos por lo menos la cantidad de tokens que nos indican aquí dependiendo del juego que vayas a jugar como tenemos 1000 de energía vamos a poder jugar este primer juego que nos requiere 30 tokens que deben estar guardados deben estar estacados esos 30 tokens BSW en este momento es el equivalente a 33 dólares importante estos tokens no es que tú te los vayas a gastar o que nada los vas a guardar simplemente que son tuyos pero van a estar guardados hay que tener eso en claro entonces vamos a sumar 33.3 dólares 33.5 vamos a dejarlo ahí necesitaríamos hasta ese momento 67 67 dólares además de esto vamos a necesitar comprarles contratos a nuestros personajes eso va a requerir que tengamos también el token BSW para poder comprar estos contratos ya tenemos nuestros NFTs pues ahora hay que comprarle vamos a decir el boleto de entrada al juego a nuestros tokens esos contratos nos van a costar recuerden 67 dólares nos van a costar 0.0025 tokens por cada punto de energía es decir tenemos 1003 puntos de energía y por eso es importante que les decía que no se les pase mucho de energía porque tendrán que pagar más por los contratos y ustedes estarán ganando prácticamente lo mismo entonces deja de ser rentable o es menos rentable si se exceden de energía vale entonces aquí vamos a ver tenemos estos 1003 puntos dice que estaríamos pagando 2.5 tokens al día vamos a multiplicar esto por 30 días al mes estaríamos pagando 75 tokens menos un 5% de descuento que nos hacen al comprar los contratos por 30 días menos 5% igual a 71.46 dólares 71.46 tokens perdón 71.46 tokens que es el equivalente a unos 79 dólares vamos a dejarlo redondeado en 80 dólares 80 dólares más 67 que ya habíamos gastado en total 147 dólares nos hace falta considerar las comisiones de la Binance Smart Chain que yo dejaría por lo menos así pero sin mínimo 10 dólares más vamos a poner 10 dólares más entonces estaríamos hablando de que alrededor de 160 dólares con 160 dólares podríamos estar en este momento armando un equipo para poder jugar dentro de Squid NFT Game 160 dólares con esos 160 dólares estaríamos recibiendo alrededor de 9 dólares cada 48 horas es decir más o menos promedio de 4.5 dólares por día por 30 días en 30 días estaríamos obteniendo alrededor de 135 dólares dólares vale además hay que tomar en cuenta que el siguiente mes ya no necesitamos comprar NFTs ya simplemente necesitaríamos comprar los contratos y ya está con eso nuestros jugadores podrían seguir jugando 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 mes con mes con mes con mes entonces yo calculo que más o menos en un mes y medio podríamos estar recuperando nuestra inversión inicial y obteniendo por supuesto beneficios además tomar en cuenta que los tokens NFT tanto el bus como los jugadores en cualquier momento los puedes sacar también hacia lo que es el marketplace y obtener eso que tú gastaste en ellos bueno pues de regreso vale entonces esto me parece una verdadera locura para poder enviar los fondos puedes hacerlo directamente desde Binance desde aquí directamente vas a poder retirar los tokens VSW a tu billetera o puedes también elegir la opción de retirar BNB hacia tu billetera yo te recomendaría eso que de Binance retiraras BNB a Metamask y posteriormente hicieses el canje de VSW ya directamente en VSW una vez que tengas por ahí ya esos fondos bueno pues vamos a hacer el intercambio de BNB hacia VSW por aquí vas a colocar la cantidad correspondiente por ejemplo si yo necesito dejar 10 dólares guardados de 160 voy a simplemente cambiar 150 dólares entonces vengo hacia CoinGecko y vamos a hacer esa conversión es sumamente sencilla vamos a poner aquí 150 dólares y dice aquí que yo estaría necesitando cambiar 0.37 de BNB hacia VSW entonces por aquí colocamos esa cantidad y me van a dar el correspondiente vale así así de sencillo vamos a ver ahora cómo es que se va a hacer el guardado de estas monedas que yo te comentaba aquí te dicen que debes de tener por lo menos 30 monedas guardadas eso se hace desde el exchange desde aquí entonces tienes esta opción que dice launch pool y luego donde dice stake VSW vamos a tener dentro de esta opción varios pools en donde tú puedes guardar estas monedas sin embargo solamente será válido si lo guardas en esto que dice holder pool en estas secciones en donde tú deberás de guardar esos tokens VSW para que te den acceso al juego entonces guardas por aquí los 30 tokens simplemente pones el símbolo de más antes de eso tendrás que aprobar el contrato así como aquí le das en aprobar y después ya le das en más pones aquí cuántos tokens quieres guardar 30 tokens le das en confirmar y ya está así de sencillo ya tienes los tokens guardados lo siguiente será comprar los contratos a los personajes aquí te va a aparecer una leyenda roja aquí en esta parte en donde te dice que tus personajes no tienen contratos que debes de comprarle los contratos para que puedan jugar de igual forma simplemente presionas el botón y te va a decir que si está seguro firmas la transacción se compran los contratos y puedes comenzar a jugar para poder jugar desde aquí eliges quizá los jugadores le das en los jugadores que si tienes dos pues eliges los dos luego en Start Game vas a firmar por supuesto también la transacción dentro de la Binance Smart Chain y vamos a esperar el resultado algo sumamente importante a tomar en cuenta es que tenemos un porcentaje pequeño pero existe un porcentaje de perder el juego si pierdes el juego bueno pues ya se perdió ese día tienes más oportunidades vale simplemente para que lo sepas a mí desde que yo he iniciado que tengo prácticamente que 18 días 17 días he perdido dos veces de ahí en adelante no he perdido ni un solo juego más pero existe esa posibilidad mira por aquí nos dice que en este juego tengo el 98% de probabilidades de ganar en este primero tienes un 99% de probabilidades de ganar simplemente para que lo tomes en cuenta y si por ahí pierdes alguna partida no te caiga de extraño ni te alarmes tampoco que no pasa nada que la mayoría de las jugadas las vas a estar ganando por ahora me parece que no tengo mucho más que añadir quería mostrarte todo este proceso que pudieses ver cuánto es lo mínimo con lo que se puede iniciar que veas que realmente es posible iniciar con un capital bajo dentro de este de este juego además si usas mi enlace ya sabes que estarás recibiendo un 50% de las comisiones de regreso para ti así que bueno por ahora simplemente me resta decirte si no estás suscrito a mi canal suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet mucha suerte y hasta la próxima y hasta la próxima